Hola amigos de Motopunti, hoy presentaremos un nuevo guante de la marca japonesa Komine, el modelo es Grey. Este es un guante de verano que viene con protecciones semi rígidas en los nudillos y también en los dedos, en toda la falange de los dedos. En el dorso de la mano viene con cojinetes de protección en caso de caída, pero básicamente es un guante liviano para luz urbana y muy fresco para esta época. Este guante está disponible en dos colores, negro y rojo-negro. Las tallas van desde la talla L hasta el doble XL. Bueno amigos, para mayor información de este producto, recuerda visitar nuestro sitio web www.motomundi.cl o para mayor información de esto, mándanos un mail a ventas arroba motomundi.cl Hasta la próxima.